Corazón Ciento uno tanto Estás escuchando Así Sucede Querétaro Continuamos Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad La entrevista Así Sucede Gracias, son las ocho de la media con treinta y ocho minutos Gracias, seguimos en Así Sucede Querétaro Con la fuerza de la verdad Y bueno, como siempre, gracias, saludo a mi compañero y amigo Mauricio Cateconci El encargado y el que más sabe de los deportes Aquí en Así Sucede Querétaro Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola, buenos días, qué gusto saludarte Pues sí, con un gran invitado en esta ocasión Marcos López El director del Inderec Para hablar del deporte Pues estatal Y sin lugar a dudas Los éxitos que se han dado Que se generó Que no llegaron solos Sino comandados por este general Así es, se van cuatro años Han sido cuatro años ya del gobierno De la administración de Francisco Domínguez Se ven ya casi cuatro años Y obviamente en el tema deportivo Querétaro ha sobresalido A nivel nacional Y que hay que reiterarlo Incluso a nivel regional Particularmente en estos últimos tres años y medio Pues para ser exactos Que ha marcado Y que ha definido Lo que obviamente es la propuesta La tendencia La exigencia De el estado de Querétaro Marcos López ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien, aquí Muy contento Estaba entre amigos Incluyéndonos dirigir A toda tu audiencia queretana Sí comentarles Que el gobernador Está muy comprometido Con el deporte Ha invertido Una gran cantidad de recursos Para mejorar los espacios deportivos No solamente de la capital Sino de las zonas serranas El semidesierto Está actualmente trabajando En Pedro Escobedo En Tequisquiapan En el Marqués En la misma capital Seguimos con proyectos activos El año pasado Entregamos 41 espacios nuevos Entre pistas Sí Pistas de atletismo Canchas de fútbol 11 Canchas de fútbol americano También en conjunto Con el apoyo De los presidentes municipales Que están muy participativos En el programa Banco de Materiales En fin La semana pasada Se entregó el centro de raqueta Un gimnasio multiusos Que en el que hoy Se albergó El campeonato nacional de gimnasia Está por terminar En fin Hay mucha obra pendiente Mucho proyecto por hacer Viene el estadio municipal El estadio municipal Se derriba Y va a haber un proyecto nuevo ahí Un proyecto moderno Que nos va a permitir Ser la casa de equipos Profesionales Como el de fútbol americano Los pioneros Y albergar competencias Nacionales e internacionales El mes de julio Tenemos el campeonato Sub-23 De atletismo Clasificatorio para Panamericanos De centro y norteamérica Vienen 21 países 800 participantes En el parque 2000 En julio La gente Vaya a verlos Porque estos atletas Muchos de ellos Van a estar en Olimpiada En Tokio Es una gran oportunidad Es una gran oportunidad Viene el equipo nacional De Estados Unidos De Bermuda Canadá En fin Es un Alquitetismo Espectáculo Ya tiene que haber una infraestructura Que es ese tipo de competencias Y el parque 2000 Se ha transformado Nos faltan ahí Un espacio De áreas verdes Que va a ser Regenerado ya En estos meses No tardamos Y estamos atacando Las instalaciones Que tenemos Que es el tintero Y también Casa de la Juventud Donde hay una población Muy participativa Es una comunidad añeja Que requiere De un mejor espacio Y el gobernador Sensiblemente Ha destinado recursos Para poder arreglar Esos espacios El más reciente El centro de raqueta Ahí en el parque Querétaro 2000 ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Mira El centro de raqueta Es como El nombre lo dice Son seis canchas de tenis Un estadio De tenis Donde nos va a permitir Tener una clínica Que va a comandar Leo Lavalle Él va a ser Nuestro capitán Digamos El capitán Copa de Ispera Va a ser el capitán De nosotros Gracias a Dios Él vino a radicarse Aquí a Querétaro Y también Tenemos un gimnasio Multiusos Es un gran salón De dos mil 500 metros cuadrados Que puede albergar Cualquier competencia Bajo techo Es un espacio Es nuestro centro De negocios De Querétaro Del deportivo De materia deportiva Entonces ahí puedes Desargar cualquier evento Nos surgía Y el gobernador Una buena gestión Con la última administración Del gobierno pasado Con ADE Consiguió el recurso Para hacerlo Estamos muy contentos Y este Y eso es básicamente Lo que Lo que traemos En el En el estadio municipal En el proyecto Del distrito Alameda Estamos gestionando Un polideportivo También Sí, sí, sí Claro Tenemos Han tenido mucho éxito Los polideportivos ¿Cuánto se va a invertir ahí Marcos? Híjole Alrededor de 350 millones Millones Y estará listo Antes de que concluya Esta administración Si hay chance Para poder hacerlo Sí, el gobernador Quiere terminarlo Para el año entrante Y es un polideportivo Digamos De características Más grandes Más grandes Que el que tenemos El que tenemos actualmente En el parque dos mil Es para Alberga cuatro mil Tienes personas Y este va a tener capacidad Para catorce mil Va a ser un centro Muy importante Para el desarrollo De Querétaro Sí, porque se está desarrollando Ahí un estacionamiento Para mil cajones De autos Sí Y va a tener esa Pues esa dualidad El estacionamiento Tiene que tener rotación Y el polideportivo Va a albergar esta capacidad De gente Del centro De la ciudad Bueno, ahí hay temas Que tienen que ver Obviamente con esta infraestructura Pero también está El asunto De la Olimpiada Nacional Donde los chavos Querétanos han hecho Un papel muy importante Sí, fíjate que los atletas Querétanos Y sus entrenadores Están haciendo Un muy buen papel Nuevamente Cosechando medallas Tenemos cerca De 680 atletas En todo el país Ahorita distribuidos En varias competencias Termina esto Aproximadamente A mediados de junio Sí Y el lugar Me preguntaban En qué lugar Creo que vamos a quedar Y digo pues Nosotros aspiramos Siempre al primer lugar Esa es la meta A partir de esta administración Y el resultado final Pues va a depender De lo que hagan Los entrenadores Los muchachos Y todo el trabajo Que se mete Cada año se evalúa Se ve Quién funciona Quién no funciona Al fin y al cabo Es deporte Claro Pero muy contentos Porque las universidades Están respondiendo bien Están becando A todos estos campeones Querétanos Estamos teniendo Mejores resultados En la universidad En apoyo Del nivel superior Sí Y se está convirtiendo En un polo De atracción De talentos También Para el deporte Vienen proyectos nuevos Viene un entrenador Nacional De natación De Estados Unidos Va a ser nuestro Coordinador Para el proyecto Nuevo natación Le vamos a apostar Mucho a ese proyecto Este año Lo va a coordinar Él desde Estados Unidos Sí Él es entrenador Nacional De la selección De Estados Unidos Entonces estamos contentos Porque estamos buscando A los mejores Y seguramente Eso va A ver Y mejor Atletas Atletas de talla Para que Como ya lo estamos viendo ¿No? Como ya lo estamos viendo Ahí van Ahí vamos El fútbol Que ahora está de moda De moda Que también le metieron Hay una Sí Y sí se calificó Limpiada Pero ayer Un junta Relacionaba ese tema La Secretaría de Público Y El director Sí Y ya tenemos Las reglas De opción del programa Y Ahora sí que Si no hay limones Hacemos limonada Claro Así que Gracias Y Me dicen En San Antonio De la Punta Me dice Don Rogelio Cruz También faltan Algunas oportunidades Y opciones deportivas Seguramente Y a través De un banco De materiales Con los municipios Yo le pido Que se acerque a su municipio Y le exijan O le pidan Lo que requieren Porque en ese programa Los presidentes municipales Ponen las plataformas Y nosotros A través de un Banco De un programa Que se llama Con materiales El gobernador Después un recurso Para Para Fijar encima La estructura Este le toca Este le toca Al municipio De Querétaro Así es A los 18 municipios Todos Todos tienen O hay algunos Hay algunos Mira todos quieren En la realidad Hay muy buena respuesta Hay como todos Los presidentes municipales Con más inclinación A apoyar el deporte Y en realidad Estamos jalando Con quien Con quien trae ganas Entonces yo les pido A tu público Que se Que busque A su presidente municipal Que Y que les exijan Mejores Este Instalaciones Porque el programa existe Y se pueden arreglar Bueno Pues son las 8 de la mañana Con 46 minutos Gracias Marco López Te lo agradezco Mucha No, no, no Él es el protagonista No, no, no Él es Él es el protagonista Muchas gracias ¿Qué puedo yo decir Cuando Los hechos Hablan por sí solos Vamos a hablar No sé si tuviste la oportunidad Por supuesto que seguramente sí Vamos a hablar Antes de la llegada Sí, también, también Antes de la llegada De Marcos Cómo estaba el Parque Querétaro 2000 ¿No? Descuidado Pura tierra Y bueno Tú vas a hoy Y ya no lo conoces El Parque Querétaro 2000 Entonces los hechos Hablan por sí solos Y además a Marcos Es una persona Que no le gusta Estar en los reflectores Nos ha conseguido Esta entrevista Le agradecemos Por supuesto Y sí vale la pena Que nos hable un poco También de los gallos Así como futbolista Y cómo vean Los gallos Y cómo lo sentimos Cómo Qué visión Al igual que ustedes Lo platicamos Fue al aire Que creo que Se le puede exigir Más a A esta directiva Teníamos muchas ilusiones Todos como aficionados Y Y la realidad es que Para la gente Que está trabajando Dentro del De la institución Amigos míos Compañeros Pues yo que les deseo Que tengan un presupuesto Para poder Aplicarlo En lo que saben Sí Porque no creo que No creo que sea una falta De capacidad por parte De la gente Que está laborando ahí Lo han demostrado En otros lados Jaime es un muy buen Director deportivo Así como Como el cuerpo técnico Es encabezado Por Por Buse Y Almaguer Pues son gente de fútbol Sí, sí, sí De primera Entonces aquí lo que falta Es materia prima Punto Materia prima Son jugadores Son jugadores Yo personal Creo en la gestión Que estuviste O estuviste junto Con Adolfo Ríos Me parece que ha sido La mejor En mi particular Punto de vista Porque fueron Los mejores refuerzos Que llegaron En ese momento ¿Se puede saber ¿Se puede saber Cuál fue el presupuesto Que tú tenías O que ustedes tenían Para armar En aquel momento Ese equipo? Mira En aquel entonces Nos dieron Bueno, no nos dieron Nos tuvimos A disposición Tres Tres millones de dólares Y trajimos Catorce refuerzos Y de una temporada Perdedora Hicimos siete puntos Calificamos No nos alcanzó Porque estamos ya Descendidos Y Atlas hizo Una gran temporada Pero Nos dieron Tres millones de dólares Los cuales Algunos no llegaron O sea Este Si se puede Pero implica Mucho trabajo Creo que Esta directiva No debiera Batallar Porque Tiene más recursos Han vendido jugadores En una muy buena Cantidad De dinero Y la afición Estamos esperando Que llegue Algo mejor De lo que se va Entonces Por eso La gente Va cuando ve Que hay entrega Y cuando hay un espectáculo Por ver Ojalá Y no estemos Peleando Por el descenso Porque Pareciera que pudieran Invertir un poco más Invertir un poco más Dar mejores resultados Con la mejor afición Que hay en el fútbol mexicano Que yo siempre he dicho Que es la careta Así es Así es Y ya nos toca Algo Estar arriba Si claro Y el dinero no es excuso Ya es justo Y necesario Si se puede estar bien Marco López Te agradecemos mucho Que hayas estado En este espacio De noticias En Así sucede Querétaro Gracias Marucho Cuateconce Gracias Buenos días Muchas gracias Marcos Tu casa por supuesto Como siempre Y otro día hablamos De fútbol Y de cosas peores ¿Te late chocolate? De béisbol hombre Yo sin nada de béisbol Llevo Bató 300 Bató 300 Traigo a alguien que conozca Y que mucha gusto Gracias Marcos López Muy amable Muchas gracias Son las 8 con 50 de la mañana Hacemos una pausa Es Marcos López Es el director general Del INDREC Del Instituto Nacional Del Instituto del Deporte Y la Recreación En el Estado de Querétaro Hacemos una pausa Volvemos enseguida con más Escuchas una transmisión en vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza de la verdad Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Querétaro 24 diagonal 7